hola a todos y bienvenidos a la guardia de bm hoy con un nuevo vídeo ya saben esta sección dentro de bm informática del canal de bm informática donde les enseñamos cosas diferentes que se pueden hacer con el ordenador bien hoy les voy a enseñar las mejores páginas para jugar al trivial online bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos viene siempre nos puede venir bien tanto para jugar con otra gente o para jugar nosotros solos el conocer algunas de las páginas que nos van a permitir pasar un buen rato vamos a ir viéndolas bien la primera página se llama trivial online punto es es una web española y es de las más populares para jugar al trivial es bastante sencilla y además es muy fácil crear una partida o unirse a una de otra persona entras a trivial online punto es bueno yo como siempre les dejo los enlaces en la descripción del vídeo creamos una partida y elegimos los temas que quieren que formen parte de ella una vez creada cualquier persona puede unirse directamente desde la página principal sin sin ningún problema vamos a ver cómo es esa página bien esta es la página de trivial online punto es como ven aquí ya hay algunas partidas creadas y yo aquí podría crear una nueva entonces yo podría ir rellenando todo lo que necesito partida tal pública privada preguntas cuántas quiero poner tiempo de respuesta y los temas que yo quiero que incluir le digo crear partida y aquí ya podría empezar la partida aquí tengo algo de ajustes por si quiero cambiar algo antes de empezar y aquí ya empezaría la partida entonces yo podría ir jugando y puedo jugar solo o si se me agrega gente pues jugaría con otras con otras personas bien entonces este sería la opción de trivial online punto es bien luego tenemos bien luego tenemos otra página que se llama tribinez puntocom bien esta es un poco más compleja la página tienes la opción de registrarte o no y si no lo haces pues accederás a una forma básica de juego consistente en responder preguntas de una en una el principal punto fuerte es que son preguntas añadidas por la comunidad bastante difíciles en muchos casos si te has registrado si puedes elegir qué temas tratar en la parte de crear grupos para jugar contra amigos y desconocido por supuesto todas las opciones son gratuitas y es la vocación de esta página es educativa vamos a ver esta página bien esta sería la página de tribinez como les he dicho todos los enlaces en la descripción del vídeo y aquí yo le podría decir ya jugar como ven tiene también aplicación para android si queremos entonces aquí yo directamente ya puedo empezar a jugar directamente o si hubiera ido a acceder me hubiera registrado entonces aquí vendríamos y elegiríamos la respuesta si la sabemos y si nos equivocamos pues bueno nos sale otra y nos irá marcando cuántas llevamos etcétera etcétera entonces como ven las dos páginas que hemos entrado hasta ahora son bastante fáciles de usar sin más podemos empezar ya a usarla bien el tercero sería la que se llama triviando puntocom bien ésta se parte más a la modalidad clásica del juego porque vemos un tablero y se puede jugar contra otros jugadores o tú solo y las preguntas son similares a las que puedes encontrar en el juego de mesa clásico con las categorías de siempre y sobre todo como las dos opciones anteriores que podemos jugar en individual si no tenemos con quién vamos a ver esta página también bien aquí ya vemos el triviando que tendría la opción directamente de jugar y como ven ya lanza al dado yo elijo hacia donde quiero irme moviendo y cuando ya tengo pues simplemente él me preguntaría y yo respondo como ven es muy fácil de usar y me van dando puntos etcétera podría luego registrarme como usuario etcétera y para seguir jugar un torneo si me tengo que registrar como usuario que por ejemplo como ven hay torneos a los que nos podríamos apuntar como ven ahí hay un ranking para hacer o incluso crear tu propio torneo etcétera entonces como ven son páginas bastante entretenidas para nosotros pasar un buen rato muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic que a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama afterventura y todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de afterventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y